Primero, buenas noches a todos, realmente es un gusto estar siempre con ustedes. A pesar de, como decíamos, fuera de cámara, no iniciamos el año, el ciclo, no lo iniciamos con ustedes, pero bueno, siempre hay un porqué en la vida y bueno, después será el final, como dijimos. Realmente esta noche es una noche de fiesta, uno viene a compartirlo porque se lo merecen, porque trabajan para ello, porque vos ves en una institución, un grupo, como decía recién Pablo, surgido de las canteras del club y eso a mí me pone muy contento porque hace muchos años que uno viene bregando para que los clubes tengan su caudal propio de jugadores que es bueno, por otro lado, es el único recurso realmente con que cuentan las instituciones. Entonces, que vos vengas y encuentres esto y viva esta fiesta, es muy importante para nosotros y apoyarnos, me parece que es un deber dentro de lo que nosotros hacemos, es un deber estar con ellos porque bueno, somos parte de esta gran familia y como parte de esta gran familia tenemos que estar juntos. ¿Cómo ves la liga hoy en día? Bien, bien, la liga está bien en todos los aspectos, vos te acuerdas los malos momentos que hemos pasado, hoy podemos decir que gracias a Dios salimos, yo siempre te decía que el barco no había llegado a la línea de flotación, bueno, hoy el barco va solo, no hace falta que lo empujemos, estamos bien, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando con los menores, que es muy importante, con el cuerpo de selecciones, estamos detrás de a ver si organizamos definitivamente el fútbol femenino, que son cosas que nos exige el Consejo Federal, pero que bueno, a veces no es fácil ensamblarla y entonces vamos haciendo los pasos en la forma que nosotros creemos que son los necesarios. No arriesgamos, tampoco claudicamos en hacerlo, sino vamos despacito, pero lo vamos a lograr si Dios quiere. Y bueno, estamos trabajando bien, estamos trabajando para que esto sea siempre una verdadera fiesta, para que lo logremos, yo creo que sí, que la gente se está concientizando y que bueno, cada año es un campeonato, al año siguiente una expectativa nueva, más allá de los vaivenes que hemos tenido este año, un año electoral, un año donde tuvimos que reprogramar unos torneos que para nosotros venían siendo buenos, tuvimos que reprogramarlo, al medio del torneo tuvimos que hacer un paréntesis, un alto, para reformular algunas cosas que los clubes tenían intenciones, nosotros los apoyamos totalmente y bueno, y esperemos que salga todo bien, que esto sea lo mejor que podemos hacer. Es difícil hacerlo mejor, pero siempre tratar de hacer lo mejor que uno puede hacer. A nivel mundial, a nivel AFA, realmente que por ahí hacemos una crítica importante porque no estamos viendo un buen fútbol. Yo creo que no, yo creo que hemos nivelado mucho para abajo, sobre todo a nivel nacional, ¿no es cierto? Yo creo que la liga no, la liga sigue siendo competitiva, es una liga que por su caudal deportivo nos respetan en todos lados, es una liga que se habla muchísimo, por lo menos dentro de la provincia de Santa Fe, por la calidad de sus jugadores, por su preparación, por la forma que trabajan los cuerpos técnicos, y yo creo que estamos bien. Y bueno, siempre hay que tratar de hacerlo mejor, nunca quedarse con que estamos bien, siempre hay que superar. Pero ya va a llegar, ya va a llegar. Cuando todos nos demos cuenta que esto es un deporte, pero es un juego, y que tenemos que jugarlo con las mejores formas posibles, y que tenemos que hacerlo para que los clubes, económicamente tampoco se fundan, sino que se salven. Y cuando pensemos que todo eso se hace, trabajando con los menores, vamos a lograr una mejor calidad de fútbol en la liga. A ustedes, gracias por estar siempre presentes, yo los tengo siempre a ustedes presentes, porque, bueno, siempre me han dado el lugar de poder esplayarme, de poder contarle a la gente, en las épocas malas y en las épocas buenas, y en las épocas buenas que tratemos de disfrutarlo todo. Por ahí nos duelen a veces que se tergiversen las cosas, se digan cosas que no son las que hacemos, pero bueno, esto es así, los que asumimos ser dirigentes, tenemos que saberlo, los futbolistas también lo saben, porque cuando andan en las malas, pobres, les dicen de todo, y cuando salen en las buenas, los endiosan. Y bueno, nosotros somos parte de ese lugar, de ese circo, digamos, grande que tiene el fútbol, bien tomada la palabra circo, ¿no? Circo por lo grande, por la diversidad de cosas, y bueno, y entonces, estar todos unidos, que esa es la mejor forma de que podemos ayudarnos. Hasta la iglesia nuevamente. Hasta siempre.